¿Tú puedes hacer que me subiera? ¿Puedo ir a su causa? No somos tranquilos, somos así. Una pregunta. ¿Para ustedes son esas cosas muy importantes? Claro, la causa del pueblo es la nuestra. Tenemos un senador aquí. ¿Dónde se va a...? Dígame cuál es su causa. ¿Cuál es mi causa? Dígame cuál es... Un país... ¿En qué la va a afectar hoy? ¿Qué me va a afectar? Pues de verdad que soy humana, que tengo un hijo. ¿En qué la va a afectar hoy si no va a afectar hoy si no va a afectar el senado? Porque el cáncer no se desarrolla, en la edad de su hijo se desarrolla, en cualquier momento. ¿En qué la va a afectar hoy si no va a afectar hoy si no va a afectar el senado? Mucho, porque yo también tengo otras causas. ¿A mí me la va a afectar? Y he estado en la lucha social. ¿Y también es una parte del gobierno? A mí yo ya les escucho que usted me lo hace. De acuerdo. Yo ya les escucho que usted me lo hace. Elmo es... Elmo es... ...y no es... ...y no es... ...y no tiene la expresión más. Es la de esa costa. ...y a los... ...ahí salen una canción sabiduría, ahí de la postura, ya como puedo comenzar... ...en general, la postura de cada partido de cada senador de cada senador... ...no sé si... ...un vídeo que no... ...pero bueno, pues cantamos un ejercicio. ...que aquí les importa... ...más, no, aquí está la... ...pero no, aquí está la... ...acá un poco... ...con la postura de su... ...y la... ...cuídale a la... ...que los escuchen... ...que dejen entrar una comisión... ...y que no estén dejando pasar... ...nada más a unos sí y a otros no... ...que abran las puertas del Senado... ...y que detengan el dictamen del Insabi... ...que es la causa que ellos vienen a defender. ...